antes de comenzar queremos informarte que puedes ganar tarjetas google play de denominación 5 euros participar es muy sencillo solamente debes dirigirte a la comunidad de nuestro canal y una vez estando en la comunidad solamente debes bajar un poco para ubicar la publicación correspondiente al sorteo las reglas están escritas bastante claras y solamente debes dejar un me gusta a esta publicación y pues para participar un comentario diciendo la razón por la que quieres ganar una de estas tarjetas la primera será entregada el 20 de diciembre 2018 y la segunda el 10 de enero 2019 qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy nos encontramos una vez más en la envidia shield android tv para jugar al esperado resident evil 7 como todos saben soy fanático de toda la serie de resident evil y este es uno de los juegos que más estuve esperando para jugar y pues quise hacerlo en la envidia shield y bueno nuestro amigo y suscriptor alejandro ancianos nos ha hecho este regalo hace unos días esta es la versión gold edition un saludo para el que nos hizo este regalo nos compró el juego y nos envió el código para introducirlo acá y poder disfrutarlo en la envidia shield android tv por motivo de la celebración de los 5000 suscriptores que ahora tenemos en el canal ya como ven hemos iniciado el juego ya nos ha salido en la notificación de bienvenida de sting y bueno debo decirles que lo estoy jugando en resolución full h de 1080p en el servicio de geforce nada acá nos pide crear datos estoy jugando también con lo que es él el mando en vía shield del modelo 2017 ok nos pide acá configurar el lenguaje vamos a configurar español para las voces español para los subtítulos y vamos a activarlo por si hay algo que debamos entender y nos los muestre abajo en los subtítulos ok esto lo vamos a dar por defecto y acá le vamos a decir que no que es lo de resident evil neck un mensaje o un consejo y bueno acá tenemos el juego ya vamos a darle comenzar en normal como todos saben yo comienzo todos mis juegos en dificultad normal y bueno vamos a ver ok vemos una vemos una chica que nos está hablando no les voy a mentir yo hace un tiempo logré ver por micro micro pedazos por así decirlo micro secciones lo que es un gameplay o el inicio de gameplay de este juego y bueno más o menos es lo que hay que hacer en los primeros minutos también estuvimos jugando la demo como ustedes saben la trajimos al canal hace un tiempo ya y bueno además está decirles lo que están viendo en este momento el juego se desempeña bastante bien como todos saben acá en venezuela tenemos uno de los peores servicios de internet teóricamente y la máxima velocidad es de 10 megas pero nos ha servido el servicio de geforce now desde el día 1 de hecho usamos el servicio desde que era nvidia grid era gratuito y lo usamos desde la nvidia shield portable 2013 después pasó a ser de pago y cambió su nombre allí force now y bueno ahora estamos disfrutando ya desde hace varios meses lo que es la beta gratuita acá comienza ya una intro del juego bastante espectacular los gráficos que estamos presenciando recuerden que esta versión de resident evil 7 es la más la más potente por así decirlo porque es la versión de pc la que estamos ejecutando en tiempo real en nuestra nvidia shield ya de por sí se sobreentiende que es la versión que supera a la de las consolas playstation 4 y xbox one este juego también salió en japón en servicio streaming para la nintendo switch y creo haber leído que le fue muy mal y kakon ya no iba a lanzar más juegos en este método de streaming y bueno lamentablemente muchos gamers muchas personas se rehusan a usar lo que es este método de juego acá ya hemos desbloqueado el primer logro logro ok que es como de bienvenida se dice está viva nosotros estamos buscando a la chica del vídeo que se llama mía y bueno ya acá comenzando el juego que nos muestra el mapa y vemos una similitud con lo que es el comienzo de outglass recuerden que también trajimos hace bastante tiempo el juego de outglass y outglass 2 esto parece más la intro del primer juego de outglass y vemos que la entrada principal del juego está bloqueada y tenemos que buscar una entrada alterna yo de momento estoy de verdad disfrutando muchísimo los gráficos como les dije este es un juego es un juego de resident evil que tenía tiempo queriendo jugar y que ya por fin gracias al amigo alejandro ancianos estoy disfrutando acá en compañía de javier guay macuto vamos a ver qué tan rápido podemos hacer el desarrollo de este juego y traerlo en una completa serie al canal ok y bueno como les estaba comentando es bastante lamentable que muchos gamers se rehusen a usar este tipo de juego el cual es el streaming porque esto se posiciona más hacia el futuro miren que nvidia ha apostado fuertemente por este este servicio de este tipo de juego porque como todos saben la tecnología va evolucionando y nosotros no podemos darle la espalda a la tecnología señores al avance de la tecnología es como cuando la época de los cartuchos y después estuvo el formato cd y mucha gente se rehusó como nintendo a hacer uso de el formato cd segundo logro desbloqueado y bueno al final tuvieron que dar su brazo a torcer algo similar ocurre acá con lo que es el streaming miren ese efecto de charco que bueno y es porque ya otras empresas como microsoft y sony están también comenzando a apostar por el streaming que ya playstation now ya tiene un tiempo sin embargo no ha sido muy exitoso que digamos y tampoco ha tenido el fuerte que ha tenido geforce now y bueno ahora microsoft va a lanzar x cloud el año que viene y bueno ya como como pueden ver no está muy lejos la posibilidad de que esto se estandarice sin embargo nvidia ha apostado muy pero muy fuerte y le ha ido bastante bien de hecho según la web el geforce now es uno de los servicios más estables de hecho mucha gente al jugarlo no nota mucha diferencia por así decirlo entre el juego nativo y el streaming es decir si les colocan un juego de geforce now y les dice que lo está jugando en la consola nativamente pensarían que es así y que no están jugando desde la nube de nvidia recuerden también que este servicio está esta beta está para windows y mac pero bueno ya eso es otro apartado porque ahí es mucho más limitado y bueno hay que entrar en lista de espera y todo eso una vez se lanza el servicio en 2019 ya tendría un acceso mucho más ampliado y bueno por supuesto un costo que todavía desconocemos ok ya que vamos a guardar las partidas y ya agarramos lo que es la cinta de vídeo y bueno vamos a presionar este botón acá ok no funciona que vamos a bajar recuerdo que en la demo acá había unos maniquís que cuando volteamos ya que queríamos bajar las escaleras nos echaban un buen pero buen susto aprovecho también de enviarle un agradecimiento a toda la comunidad de telegram de usuarios de envíes y de diferentes partes del mundo que están día a día escribiendo en la comunidad están compartiendo información y conocimientos sobre envíes y también nos han invitado a jugar algunas partidas en diferentes juegos online y bueno ya mantenemos desde muy temprano por la mañana día a día un contacto estupendo con diferentes usuarios de diferentes partes del mundo y la verdad es que es muy pero muy agradable tener una comunidad tan pero tan estupenda y bueno ya en telegram son 240 usuarios actualmente y bueno día a día sigue llegando gente nueva gente que ven nuestros vídeos acá en youtube y se siguen sumando a la comunidad de telegram también quiero aprovechar de enviar un saludo al amigo miguel miguel nos proveyó unas unos códigos de juego que estaremos regalando durante esta transmisión un saludo para ti miguel echaba udis echaba udis a ver si lo pronuncie bien él es de perú y nos ha proporcionado diferentes llaves de juegos digitales obviamente para la plataforma sting y bueno que también en las próximas transmisiones en nuestros próximos estrenos estaremos como de costumbre regalando a todos esos espectadores que puedan de alguna manera apoyarnos durante las transmisiones ok acá colocamos la cinta de vídeo aquí esta parte es lo que vendría siendo la demo del juego lo que ya habíamos traído en una oportunidad al canal y bueno vamos a ver lo que si notas que tiene como un efecto mucho más logrado es muy diferente a la demo el filtro que tiene porque se ve más distorsionado y más a lo que era antes una cinta de vhs ok voy a colocar acá la advertencia para que puedan visualizar que estoy grabando que perdón que estoy ejecutando el juego a full hd 1080p y bueno que como de costumbre ya les he mencionado en anteriores vídeos que tiene tres barras tres barras de cuatro es decir tenemos el 75 por ciento o el 80 por ciento de la calidad de señal aunque ahí baja un poquito pero ya volvió a subir que es donde se mantiene y bueno la verdad es que es muy muy placentero poder jugar al geforce now en full hd como les iba diciendo el filtro que usaron acá en el juego completo es mucho más acertado lo que era la grabación o la imagen de una cinta de vídeo vhs damos vamos a avanzar ahorita intenté pasar por delante de este sujeto que es el que va a desaparecer supongo que esta parte es igual es calcada de la demo o mejor dicho esta parte la han tomado o la tomaron para la demo por lo que supongo que todo acá va a ser igual ok aprovecho también de enviarle un gran saludo al amigo alejandro reyes quien nos hizo una donación una donación vía paypal apoyando la comunidad apoyando nuestro reciente vídeo donde descubrimos cómo ampliar el modo game pack en pug mobile un saludo para ti amigo alejandro reyes y bueno es ya la creo que es la segunda vez o la tercera vez que nos dona al canal alejandro reyes un fuerte abrazo para ti ok ya desapareció el sujeto no me dejaron pasar a exactamente a donde él pasó desde ahí de la mesa no pude pasar quería ver si algo cambiaba si yo avanzaba y bueno algo que me intrigaba bastante que pensaba para ponerle las manos a este juego era cómo se sentiría cómo sentiría jugar a resident evil 7 en estos primeros 15 minutos lo que siento es que no 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 lo percibo como un resident evil sin embargo recuerdo que cuando jugué el 5 que cambió bastante bueno desde el 4 se sentía algo todavía de la esencia pero acá es algo totalmente diferente por lo menos la experiencia es diferente ya que tenemos una vista en primera persona y tenemos un juego sumamente oscuro y siniestro pareciera más bien que vamos a encontrar acá cosas paranormales o parece para pareciera como que si estuviésemos en la intro de una película de la matanza de texas ok se percibe bastante diferente a lo que venía haciendo resident evil sin embargo eso no quiere decir que sea malo es bastante bueno a mi parecer y lo que sí desconozco también es que tan largo o corto sea el juego nosotros como dije al principio esperamos poder traer la serie completa al canal porque no estamos trayendo un gameplay más de resident evil 7 en cualquier consola de playstation 4 xbox one o pc estamos trayendo el gameplay de resident evil 7 gold edition que como todos saben es la versión que trae el contenido descargable es una versión más completa y que lo estamos haciendo en envidia shield que es una plataforma que muy o por así decirlo muy pocos gamers conocen y me refiero a los gamers tradicionales de consolas como playstation 4 como playstation 3 y eso que todavía no conocen lo que es un envidia shield acá vemos una escena sacada del final del final de la bruja de blair para todos aquellos que vieron el proyecto de la bruja de blair encuentran 100% la similitud acá y bueno ya ha terminado el vídeo de la cinta de bhs vamos a accionar la palanca de la chimenea se siente bastante bien el jugar con el mando shield 2017 en geforce now para los que lo han probado saben a lo que me refiero porque es el único mando hasta ahora que tiene la función o que incluye la función de rumble la función de vibración en los juegos y es una vibración que se siente bastante moderna esto viene explicado en la web de envidia shield el sistema de vibración que incluyen estos mandes y que aunque tengas un envidia shield 2015 y el mando 2017 no vas a poder disfrutar de lo que es la función de vibración porque tienes que tener un envidia shield 2017 esto envidia lo ha aclarado y de verdad que merece la pena porque la experiencia es bastante mejor y bueno muchos saben que la vibración en los mandos mejora mucho la experiencia en muchísimos juegos ok vamos a ver ok no es por aquí vamos a ver tengo la sensación de que va a haber algo que efectivamente me va a querer asustar pero ya estoy pre avisado el efecto del agua sucia es bastante ok supongo que este es el sujeto que murió ya bastante descompuesto ok ya hemos salido de toda esa suciedad yo no imagino cuando los juegos si algún día incluyen olores como sería el olor de eso que acabamos de pasar incluso de todo el lugar acá que se ve bastante tétrico y es algo, es un sitio muy encerrado miren esta cantidad de jeringas en el retrete ok esta es la celda donde tienen a mía ok necesito buscar algo que me permita abrir esta reja ok aquí está con esta herramienta en la demo abríamos un escaparate que es al inicio de la casa vamos a ver que dice acá hay diferentes nombres ok aprovecho también para enviarle un saludo al amigo Johnny él es de México y siempre está día a día escribiendo en el grupo de telegram y bueno es quien más juega con nosotros en Pug Mobile de hecho hace un rato estábamos hablando de lo que es la nueva actualización del mapa Big Candy de Pug Mobile que está bastante bueno y que bueno que ya como pudieron ver hemos traído al canal la actualización salió hace apenas unas horas ok mía dice que tenemos que salir de acá rápidamente ella ella cree recordar la salida vamos a ver ya de por si ella da un poco de miedo para el que no haya visto lo que le ocurre más adelante de por si creo que lo que más da miedo es su cabello el movimiento del cabello de por si produce un poco de miedo mientras mía encuentra la salida aprovecho también de enviarle un saludo a todos los 32 participantes que se han anotado en el sorteo de las tarjetas Google Play de denominación 5 euros ya solamente faltan dos días para entregar la primera tarjeta es decir para anunciar al primer ganador que va a ser el 20 de este mes ya esperamos que para el 10 de enero que es cuando finaliza el sorteo haya muchos más participantes y que bueno sigan apoyando al canal vamos a quitar la advertencia ya vieron la estabilidad de la señal de GeForce Now y la verdad me molesta un poco jugar con con esa advertencia o con cualquier otra que no sea del juego ok dice recordar que la familia le traía la comida por acá ok vamos a seguirla ok dice que es por acá hay una puerta ella está segura que es aquí ok dice que acá estaba una puerta y que ya no está y se está desesperando nuestro personaje todavía no entiende mucho lo que está pasando y de qué habla ella estuvo desaparecida tres años lo único que creo que puede entender nuestro personaje y ya de donde se adentró de toda una casa muy tétrica y con aspectos de abandono es que o sea puede entender es que estuvo secuestrada pero no se imagina que ella oculta algo más ok vamos a pasar por acá he visto una muñeca o que es una muñeca creo que vi algo por acá no esta muñeca al parecer es de adorno y se han llevado a Mia o sea que aparentemente tenemos que agarrar la muñeca o interactuar con ella para que el juego pudiera avanzar hasta este punto vamos a subir estas escaleras evidentemente es por aquí donde se han llevado a Mia y da la sensación de que ellos están haciendo esto de alguna manera como para que yo los pueda seguir quizás quieren quieren llevarme a un punto específico el teléfono no funciona o eso parece vamos a revisar acá ok encontramos mapa de la casa de invitados ya tenemos lo que es el mapa y nos muestra que lo podemos visualizar con la tecla back de nuestro mando Nvidia Shield acá vemos una bañera vemos otro retrete quiero seguir hay una puerta ahí que está toda bloqueada vamos a ver si esta puerta esta puerta como que no tiene ok si tiene manilla pero no abre está cerrada vamos a regresar por acá la ambientación del juego es bastante terrorífica el juego tiene una ambientación brutal de verdad no sé si sea por acá no sé si si me haya dejado algo vamos a ver vamos a ver creo que revisaré el baño nuevamente el baño donde era ok era acá no sé si vuelva a intentar esta puerta no esta puerta no abre ni empujándola ok ya está está bloqueada la puerta vamos al baño a ver si es que me he dejado algo ok acá medicamento normal medicamento normal me había dejado dos medicamentos acá vemos como está lloviendo sin embargo hay electricidad en la casa o no si si hay a ver no hay nada por acá todo tiene como un aspecto de mojado ok ahora si esta puerta no la puedo abrir está totalmente bloqueada y dudo que se abra más adelante quizás es una puerta que está ahí por estar ok ahora si me voy a regresar creo que ya acá arriba no hay absolutamente nada ok si era por acá ahí viene mía arrastrándose ok ya estaba preparado para eso creo que mucha gente debió haber pegado el grito y el salto de su vida en esta parte y bueno acá es donde comienza a desesperarme este juego porque como pueden ver dice que con RT bloqueamos pero ella de igual manera nos ataca y creo que exageraron un poco el gore en este juego porque el el personaje el tipo parece hablar muy tranquilo no se exalta más de la cuenta mientras ella le clava el cuchillo miren como agarra el cuchillo y está todo ensangrentado uy esa cortada bueno ya ahí debió haberse volado mínimo dos dedos ahora ella dice que puede sentirla adentro que salga de ella y se está ok ahí se ha desmayado nuestra pantalla está ensangrentada dice que usemos el medicamento con RD un frasco de alcohol no puede ser el frasco de medicamento no le va a a cerrar la herida de la mano pero bueno a ver será que tengo que buscar algo para ella esta puerta está bloqueada no puede ser esta puerta está cerrada entonces entonces se abriría esto tampoco y ya lo que quedaría es el baño acá no hay más más nada uy se levantó nuevamente y es que se pone feísima y con una fuerza brutal miren como me ha arrojado ok ya esto es un ok creo que esta es si no me equivoco la puerta que estaba bloqueada con toda esa madera es esta área y hemos agarrado un hacha ahora y nos sale atacar con RT ella me quiere atacar con un pedazo de madera creo de verdad que Cacton se arriesgó bastante al cambiar casi que al 100% la mecánica de lo que es Resident Evil ahí he matado a Mia no sé si o sea por un momento dudé si la tenía que matar o no vamos a ver quiero ver este efecto de sangre que se ve muy muy realista como se va esparciendo la sangre del cuerpo ok supongo que las manchas de sangre en la pantalla de alguna manera son mi indicador de vida porque no veo algo más donde pueda visualizar la vida ok vamos a atender el teléfono al principio parecía no servir pero ahora me han hecho una llamada no deberías haber venido quién es y qué coño está pasando me llamo hoy prueba a salir por el ático ok nos dicen que vayamos al ático ok vamos a ver ahora quizás pueda esperar que Mia vuelva a levantarse a ver porque estoy un poquito desorientado con con lo que es el plano de la casa ok efectivamente ya Mia no está acá recuperamos el hacha y visualizamos el mapa yo nunca he sido persona de visualizar mapas en los juegos sin embargo desde el remake de Resident Evil 1 ayuda bastante o mejor dicho desde ahí es donde lo hago con cierta confianza pero nunca me he guiado por mapas en los juegos ok ahora la puerta está abierta vamos a subir acá esto que es no esto no es un doma corriente ok voy a voy a bueno no sé si deba grabar la partida esto sigue sin funcionar efectivamente voy a grabar la partida por si ocurre algo para no perder el avance y bueno voy a voy a bajar ok ahora estoy en la cocina de la casa estoy buscando a mía ok un periódico a ver ok acá tenemos el escaparate de la demo vamos a abrirlo con la herramienta como lo hicimos ya previamente en la demo ok acá tenemos el fusible que nos va a permitir hacer uso del botón que antes no funcionaba ok vamos a a ir a colocar lo que es el fusible para activar ese botón que está subiendo las escaleras a ver si recuerdo donde era que se colocaba el fusible ok creo recordar que era donde estaba donde colocamos la cinta de video donde estaba el televisor ok en esta habitación esta foto ya yo la revisé ok es detrás de mí vamos a colocar el fusible y ahora vamos a subir las escaleras y vamos a presionar ese botón ok no esperaba eso de verdad me dio un vacío en el estómago ahí se volvió a transformar y ahora se va a vengar porque dice que no debí no debí hacerle eso y camina bastante feo vamos a ver que ok ahí trae lo que es una sierra ok ya me estaba preguntando que por qué con la otra mano no me soltaba ok me ha cortado la mano me ha cortado la mano es como estaba diciendo hace unos minutos creo que el gore en este juego para ser el personaje principal creo que lo han exagerado un poco sin embargo bueno vamos a ver vamos a ver qué tal porque yo de alguna manera tengo confianza en Capcom y ellos por así decirlo saben lo que hacen casi siempre ok he agarrado mi mano y ahora voy con el brazo sostenido como si fuese Samus de Metroid da mucho ese aspecto ok el botón era para bajar una escalera que es la que nos da acceso al ático vamos a ver esta puerta estaba un poco abierta encontramos munición de pistola y por supuesto la pistola ya por fin empieza a tomar a tomar forma este juego otro medicamento acá nos dicen que con LT apuntamos con RT disparamos como en todo juego y apuntar se siente un poco como lo que es Zombie U de que apunta con esa poca precisión y algo así había notado ya en algunos gameplays que vi sobre este juego que tiene una mecánica muy parecida a la de Zombie U vamos a revisar esta habitación ok tenemos más munición de pistola tenemos unas cajas al centro no sé si algo tengan que ver estas cajas porque se mueven podemos arrimarlas no sé si hay algo debajo de este manto creo que no ok arrimamos las cajas para nada vamos a salir de esta habitación esta escalera ok pensé por un momento que esta escalera podía ser de adorno no lo es vamos a subir por ella ok aquí está la vengativa uy dice que la deje efectivamente la mecánica de disparar el arma de fuego es muy similar a Zombie U pero sin embargo creo que es un poco más precisa allá en Zombie U es bastante difícil pero muy bien logrado para el tipo de juego que es y me alegra muchísimo que hayan implementado una mecánica parecida acá en este Resident Evil porque cuando tuve la oportunidad de jugar Zombie U hace bastante tiempo pensé que Kakon debería tomar tomar la idea o de muchas cosas por así decirlo de Zombie U ya que es un juego de de sobrevivencia es un juego de survival horror y que las pudieran implementar de muy buena manera en Resident Evil acá por lo menos han implementado la mecánica uy y me ha matado ok he muerto vamos a esperar que me salga para reintentar el mensaje de todos los Resident Evil de que has muerto y ok bueno acá está cargando carga bastante rápido ok no quedamos tan atrás volvemos a agarrar la pistola ya sabemos de que va como manejarla vamos a ir a la otra habitación donde está la otra cajita de munición de pistola y luego nos vamos a enfrentar con mía ok esta es la habitación ya sé que las cajas no las debo mover porque no hacen absolutamente nada ok ahí me cubro ok vamos a subir y vamos a bajar vamos a retroceder una vez que ella comience a picar la madera es bastante desesperante esta parte porque sientes muy poco espacio donde te puedas defender espacio para correr y siente como que ella la tienes muy encima y más con lo que es el la poca precisión del apuntar el arma ya es bastante desesperante aparte de la oscuridad y todo o sea si así es el comienzo no me quiero imaginar cómo es este juego de candela más adelante ok vamos a ver si podemos uy me ha dado igual es difícil torear a a esta chica vamos a ver por dónde viene algo que veo que no incluyeron y menos mal que no lo hicieron fue una vida útil en la batería de la linterna o por lo menos en todo este estos 40 minutos que va de juego no no ha pasado de que tengamos que conseguir baterías para la linterna como ocurre en Oclass ese tipo de juegos a mí me desespera muchísimo donde tenemos que siempre estar consiguiendo batería para mantener la poca iluminación que tenemos ok más efectivo es darle en la cabeza uy por poco me agarra nuestro personaje es un poco lento al momento de recargar por obviamente su condición actual ok me ha dado otra vez medicamento a ver uy le he dado en la cabeza ok dice que me quiere y creo que ha desaparecido ok salió el el icono de guardado es decir que ya ya hemos superado la parte de mía uy me asusté con esos maniquí ok agarramos más munición de pistola es muy muy pequeño el icono de guardado pero lo logré ver en la esquina superior izquierda adiós uy ahí está mía me asustó ese ese tipo y bueno logro desbloqueado no estás invitado tercer logro del del juego algo que me gusta muchísimo también en los juegos es el sistema de logros y qué bueno que acá en geforce now podamos hacer podamos disfrutar de este sistema de logros de steam y bueno nada mientras avanza esta cinemática yo me voy a ir despidiendo gracias por apoyar nuestros videos felicidades a los ganadores de esas llaves steam esperamos que disfruten y que sigan apoyando nuestro trabajo un saludo y bueno nada no olviden que pueden suscribirse al canal si aún no lo han hecho también seguirnos en nuestras redes sociales las cuales son facebook twitter instagram y discord activamente estamos en facebook para responder cualquier duda así como también en nuestra comunidad de telegram y bueno también pueden dejar sus comentarios acá abajo apoyar el video dejando su like y pendiente para los próximos sorteos donde durante este mes de diciembre por motivo de celebración de nuestros 5000 suscriptores y por motivo de navidad vamos a seguir regalando juegos digitales para las diferentes plataformas como lo son xbox one steam playstation 4 y nintendo switch por ahora me despido y será hasta una próxima oportunidad vamos venga vamos 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 mierda 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 te está comiendo jack te está comiendo cállate una puta que iba a ser una pena especial ven aquí chico seguro que es el polio otra vez malditos cerdos ahora vengo a partir chico 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 chico